¡Vamos a ver Miguel! Siento una voz que me dice, agúzate, que te están velando Siento una voz que me dice, agúzate, que te están tirando Y yo pasaría de tonto si no supiera, que uno tiene que estar mosca por donde quiera Y es por eso que yo digo de esta manera, que este individuo no sabe en qué se metió ¡Suscríbete al canal!